La delegación mexicana no pudo quedarse con el título en la Copa del Mundo de Taekwondo por equipos luego de perder 28 a 26 ante Rusia en la final que se realizó en Querétaro. De esta manera, el conjunto mexicano conformado por Saúl Gutiérrez, Damián Villa, Abel Mendoza, Isaac Torres y el dominicano Moisés Hernández se tuvo que conformar con la plata y de esta manera no pudieron refrendar el título que lograron en Costa de Marfil el año pasado. Cabe señalar que el conjunto nacional tendrá unos días de descanso ya que el 11 y 12 de enero se tendrá el selectivo nacional en Aguascalientes, el cual definirá el equipo que estará presente en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Para MVM Deportes, Adán Pacheco.